Bueno, hoy estamos acá en lo que es la zona de Constitución, una zona productiva. Precisamente salimos hace un rato de una reunión con la gente de Camposol, con la empresa Camposol, también estuvo la empresa Cateat. Todas las empresas que están en esta zona productiva. Participó también el alcalde de Belén, Giuliani, el alcalde de Constitución y concejales de los dos pueblos. La reunión participamos y vinimos con Álvaro Lima, con el diputado Álvaro Lima, invitamos también al diputado Bernal. La idea un poco era hablar de lo que se viene para esta zona tan importante que tantas veces se reclamó trabajo y bueno, hoy lo que falta acá y lo que se ve para adelante es que va a faltar mano de obra. Un poco la reunión era para guardar eso. Hay temas de infraestructura para mejorar, temas de caminería. Tuvimos la oportunidad junto a trabajadores del municipio de Belén de plantear algunas preocupaciones que pasan por lo laboral, por la generación de fuentes de trabajo, habida cuenta de la preocupación que existe en el departamento por las fuentes laborales, por el desempleo y la necesidad de poder despertar al rubro de la infraestructura que responde a una necesidad y que, lógicamente, en esta zona hay mucha expectativa en vistas de la próxima zafra de poder incrementar, de acrecentar los niveles de producción y, por supuesto, tomar mano de obra. Hemos quedado comprometidos en poder trabajar en el sentido de articular ante algunos organismos nacionales en lo que tiene que ver con brindar capacitaciones, con brindarle a trabajadores y trabajadoras la posibilidad de ofrecer una mano de obra calificada que esté a la altura de las exigencias del mercado internacional y que, lógicamente, va a redundar en una mayor rentabilidad para todo este sector. Estaremos generando reuniones próximamente con autoridades, reitero, a nivel nacional y ha quedado pautada para los primeros días de diciembre y una nueva reunión, una nueva instancia para seguir trabajando en lo que es esta agenda común que responde, reitero, a una preocupación que tiene que ver con el desempleo en salto y con la necesidad de generar fuentes de trabajo geruilas.